Daniel, bienvenido. Qué gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros. ¿Qué tal? Mucho gusto, Edgar. Muchas gracias por la invitación. A ver, platicamos a todos qué es el bazar chispa. El bazar de chispa. El bazar de chispa es una tienda que nació a través de la pandemia, de problemas familiares incluso. Es una tienda de calzado, la cual hemos trabajado mis papás y yo. Mi papá es el que fabrica el calzado, es totalmente hecho a mano. Y yo me he dedicado a la marca, a la creación de todos los contenidos, empezar a darle difusión a la marca. Entonces, pues empezamos a través de los problemas familiares. Viene la pandemia, nos quedamos sin trabajo mi papá y yo. Y empezamos a buscar opciones, empezamos a ver, ¿y ahora qué hacemos? ¿De dónde podemos conseguir cosas? Y empiezo a vender calzado en Facebook, en grupos, así a ver a quién se puede animar. Y de un día a otro se hace viral una publicación. Y el día de hoy ya tenemos tres años con nuestra tienda. Oye, padrísimo. Pero platicanos, ¿cómo fue este proceso? O sea, familiarmente, ¿qué estaba pasando? Pues porque la pandemia fue muy difícil para todos, sin duda alguna. Pero también a veces no hablamos y solo se cree que es en el tema económico o en situaciones de salud en los que tuvieron alguna situación o tuvimos alguna situación con personas que tuvieron complicaciones con el COVID o algunas se nos adelantaron y se fueron. Pero también se dio una situación en la comunicación familiar, en el núcleo, en la casa. ¿Qué situaciones estaban pasando y cómo deciden generar este emprendimiento tan inspirador? Pues mira, a través de la pandemia mi papá y yo nos quedamos sin trabajo y emocionalmente nos pega a todos en la familia. Buscamos opciones, hacer cubrebocas, vender cositas por internet, por algunos lugares, pero nada más no teníamos la opción de nada, ¿no? No teníamos la suerte y empezamos a tener problemas incluso en la familia sobre un poco de ansiedad, un poco de depresión, la búsqueda de dinero para poder incluso solventar algunos gastos como la despensa. A nosotros lo del gobierno que nos daban dinero, a nosotros nos sirvió totalmente. A mí me gusta la música y empiezo a vender instrumentos musicales que yo tenía, pero pues era un cariño que yo les tenía inmensamente. Y me dolió, me dolió, pero dije, no hay de otras, necesitamos salir de esto. Entonces mi papá llega con un calzado especial y dice, pruébalo, pruébalo en internet. Y un poco desanimado, un poco sin ganas, pero me atreví, me atreví a hacerlo. Y esa fue la decisión que cambió nuestra vida. Una decisión que nos hizo poder crear esta marca a partir de esa primera venta, de esa primera publicación que se hace viral. Y logramos, pues mucha gente empatizó con nuestra situación porque muchos pasaban malos momentos económicos, pero incluso algunos estaban empezando a comprar en línea, empezaba todo ese tema de la logística en línea que muchos empezaron a atrever por necesidades propias. Y tuvimos la suerte de que la gente se encariñara con nosotros y nos dieron muchísimo amor a toda nuestra tienda. Oye, Daniel, estamos hablando de que sacamos un producto y que realmente no sabías qué iba a pasar con él. En el comentario de que estamos desanimados y a ver qué pasa. Pero empieza a haber una demanda que además no la trabajaron. Yo creo que a lo mejor tú y tu papá nos dijeron, oye, voy a vender uno y luego vendo otro. De repente me piden 10, 15, 20. No sé cómo fue ese crecimiento. Y eso genera un desafío mayor todavía, ¿no? Y genera otro tipo de problemas. El hecho de que no estés preparado para una demanda práctica. Si bien dices, fue un poco de suerte, no hubo un proyecto detrás para tener esta marca. Simplemente lo iniciamos vendiendo, publicando, dando un poco de publicidad. Y de un día a otro yo desperté y en Facebook tenía, no sé, 30,000, 40,000 mensajes y 10,000 veces compartidos. Y por favor, mándame a Guadalajara y mándame a Tijuana y mándame a Mazatlán. Y yo, bueno, me quería morir. Estaba súper mega estresado. Estaba llorando. Incluso con mi papá les dije, me siento muy mal. Estoy muy feliz, pero no sé qué hacer. O sea, no sé qué hacer. Y mi papá me dijo, bueno, vamos a empezar poco a poco. Poco a poco vamos organizando, administrando. Y, bueno, yo estudié marketing y dije, ok, voy a atreverme, voy a ponerme a prueba. Y desperté. Y lo primero que puse fue a ver mi logística, administrar y ver cómo iba yo a hacer mi propia marca con mis papás, darle mi propio sabor a mi propia marca. Y fue poco a poco que empezó a crecer. Y la demanda fue, bueno, gigantesca desde el principio. Ahora, tocaste ahorita un tema, ¿no? Viene una gran demanda y viene ansiedad y tristeza. Muchas veces nosotros mismos nos autosaboteamos. Y cuando decides, a ver, yo estudié marketing, me voy a atrever y voy para adelante. ¿Cómo lograste mantener esa motivación y estar enfocado en lo que iban a hacer? Porque me imagino que fue un pensamiento, un sentimiento recurrente durante un periodo de tiempo. Sí, bueno, yo soy una persona que vive con el autosabotaje normalmente y es un problema, pero increíble. Cuando empieza un día u otro la demanda, empiezo a recibir mensajes de muchas personas, evidentemente no teníamos trabajo. Y empiezo a ver una opción de trabajo, no solo para mí, sino también para mis papás. O sea, es un sustento familiar donde nos podía cambiar la vida. Y si bien tuve ansiedad y estrés, pues dije, adiós, adiós. Tengo que quitarlo. Ahora es cuando. Ahora es cuando hay que arriesgarme. Y voy a empezar a creer en mí, voy a empezar a creer en el trabajo de mis papás. Y es donde me tengo que agarrar. Entonces, le di la oportunidad, me di la oportunidad a mí. Y poco a poco, pues, pudo crecer esto, ¿no? Entonces, mucho estrés, mucha depresión, mucha ansiedad, pero salió el trabajo. Oye, Daniel, redes sociales. Las redes sociales es el gran socio de ustedes en el arranque y en el inicio. Pero, ¿cómo comunicaste la primera vez? ¿Cómo empezaste a traer y luego mantener? Eso es bien importante platicar. Pues, algo que nos destaca como marca, creo, es justo la comunicación que tenemos con nuestros clientes en línea y en nuestra tienda física. Pero, sobre todo, en redes sociales. La primera vez que me comuniqué, incluso les saqué un video diciéndoles, me siento muy estresado, me siento con mucha ansiedad. Y esto es un cambio para mí. Nos están cumpliendo un sueño. Y la gente nos empezó a escribir, los apoyamos, los queremos. Y empecé a platicar con las personas, con nuestros clientes, como si fueran mis amigos. Y se hicieron mis amigos. Entonces, esa comunicación fue una charla amena en la que les decía, estoy aprendiendo, voy a saber cómo enviarte estos productos. Y me decían, no te preocupes, con calma. Y prácticamente es muy divertida mi relación con nuestros clientes. Es mucho amor. Oye, tocamos el tema familiar. Y hoy tus clientes son parte de la familia. Pero, en el tema de la pandemia, en la situación, la ansiedad y todo, cuando se habla de un negocio familiar, pues, normalmente lo entendemos que el abuelo, el abuelo del abuelo, y de repente el cambio generacional, y vamos. Pero este es un negocio que construyeron los tres como familia. Entonces, si es un negocio familiar, pero es un negocio familiar donde los tres lo iniciaron, eso está espectacular. Platicanos de eso. Pues, justamente, es algo que construimos los tres, y es algo que nos une como familia. Mis papás se conocieron por el calzado, se conocieron por el trabajo, y mis abuelos, por parte de mi mamá, tenían su propia zapatería, y mi papá, toda la familia, se dedica a la fabricación del calzado. Entonces, realmente, toda esta emoción del calzado, pues, lo traemos en la sangre, lo traigo yo en la sangre también. Y aunque no quisiera, aunque yo decía, no, yo no quiero eso, de un día a otro, yo ya era zapatero. Entonces, nos cambió la vida, y eso es lo que hoy nos une como familia, realmente. Y seguramente han crecido ciertas cosas en cuanto a reconocimiento, en cuanto a respetabilidad, y agradecimiento entre ustedes. Pues, justamente, como un negocio familiar, muchas veces se cree que es mucho problema, no te metas ahí, no lo intentes, pero realmente, bueno, a mí me encanta valorar a mis papás, a mis amigos, a mis familiares, y el día de hoy yo me siento muy feliz de compartir esto con mis papás. Es para mí un honor trabajar con ellos, trabajar con mi mamá, abrir un negocio, salirnos a comer, tomarnos un descanso, hago videos con ella en Facebook, en TikTok, nos divertimos, pero estoy con mi mamá, estoy con mi papá, y es realmente algo que, pues, estoy súper, mega agradecido. En este tema, y que hablamos del autosabotaje, es muy importante, porque el autosabotaje vive con todos nosotros, ¿no? A veces no podemos creer lo que está sucediendo, y buscamos de alguna u otra manera cómo echar a perder, ¿no? lo que estamos construyendo. Y ahorita tú dijiste algo, ¿no? Yo vivo con el autosabotaje. ¿Ya hay una relación diferente? Porque a veces tenemos una historia, nosotros creamos una propia historia, y en lugar de crear una historia de éxito, o una historia positiva, empezamos a meterle problemas, situaciones a la historia que genera una ansiedad. Y con esa ansiedad, pues, es difícil ir desarrollando y creciendo. Pues, justo hay una frase para mí que me ha marcado mucho. Piensa fuera de la caja. Piensa fuera de la caja. Precisamente, empieza por creer, y terminarás creyendo. Eso es algo para mí que me ha cambiado la vida, y es algo que, si estás dentro de la caja, jamás lo vas a intentar. Si empiezas por creer en tu proyecto, si empiezas por creer que puede funcionar, pues, el día de hoy, vas a estarlo logrando. O sea, todo se puede lograr. Es muy difícil que algo no se pueda lograr si no lo intentas. Muchas veces, el no intentarlo, el autosabotaje, el no puedo, el no lo merezco, es algo que nos cambia nuestra vida por esa simple decisión. Entonces, el día de hoy, estoy agradecido con que el autosabotaje en mí haya desaparecido en ese momento, y el día de hoy, mis papás y yo, pues, estamos juntos. Hoy tenemos otro Daniel. Sí, totalmente. Hoy, hoy tengo otros objetivos, otras metas, otra forma de ver el trabajo, el trabajo familiar, la forma de estar con mis papás, el apoyarnos, es muy diferente. El día de hoy, tengo otras metas ya con mi tienda. El día de hoy, ya pienso en grande, pienso muchas más. Voy a hacer más tiendas, quiero expandirme a otros países, llegar a más, más, más. O sea, no quedarme con nada, Oye, Daniel, perdóname que, que insista en este tema. Si te hubiera entrevistado hace, este, tres años, estaría yo hablando con otra persona. Hoy también tienes el compromiso de inspirar a la gente, de comunicarles, de decirles, si se quiere, se puede, hay que trabajarlo, hay que estar motivados, y hay que buscar esa, esa meta con todo el esfuerzo, hay que decretar las, hay que decretar las cosas. Sí, sí, totalmente. Hace tres años, yo no veía futuro en mi vida laboral, no veía algún sueño como tal, a través de mi autosabotaje, de los problemas, de tanta competencia que existe en el mundo laboral, el día de hoy, todas ya carreras, maestrías, y dices, no, 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 no hay de dónde. Entonces, el día de hoy, tengo una tienda, tengo mis seguidores, tengo personas familiares que me escriben, que me quieren mucho, que me, que incluso amigos me han pedido ayuda, me han pedido, oye, dame un consejo para mi negocio, y para mí es como, guau, o sea, no me lo puedo creer, por mi edad, por mi, por mi trayectoria, para mí es algo muy, muy increíble. Oye Daniel, y ahora entramos a un tema, ¿no? Vamos muy bien, ya te piden consejos, que es un gran reconocimiento, a todo lo que están construyendo, pero luego también hay un momento, donde podemos cambiar, y nuestra mentalidad puede cambiar, y nuestros principios, o orígenes, en lugar de seguirlos transformando, para encaminarnos y fortalecer, el famoso de que ya se subió al tabique, ya te subiste a un tabique. Me pasó al principio, poquito, sí me pasó un poquito, por la presión de las redes sociales, de tantos comentarios, de tantos mensajes, pero realmente el estar con mi proyecto familiar, y saber de dónde vengo, me bajó automáticamente. ¿Quién fue el que te dijo, a ver Daniel, bájale? Yo creo que fui yo con mis problemas, a través de tus pensamientos, y decisiones que llegas, malas decisiones que uno llega a tomar, creo que he ahí el problema, donde dices, a ver, no has hecho tantas cosas, tranquilo, vamos poco a poco, y recuerda de dónde eres. Entonces, me duró muy poco el subirme, subirme de ese ladrillo, a ese pequeño banqueta, y el día de hoy, me siento con más metas, pero con la mente más enfocada. Podríamos ahorita meter el tema de la circunstancia, o hablar de la suerte, porque luego la gente también es así, ¿no? ¿Qué suerte tuvo? ¿Sí? ¿O fue circunstancial? ¿Lo pueden platicar? Este, esta historia es realmente inspiradora. ¿Qué consejo le dirías a los que nos están viendo, donde no ven la luz, donde muchos creen que por cierta edad, ya no puede uno evolucionar, o no puede crear algo, o no se atreve? Muchas veces es el tema de atreverse. ¿Qué, qué, qué, qué mensaje les puedes dar a todos ellos que quieren emprender algo, o que ya emprendieron y nomás no, una, dos, tres veces, y nomás no le hacen y dicen, yo no estoy hecho para esto. ¿Qué mensaje les puedes dar? Pues justo, eh, la edad, eh, luego uno se preocupa que el tiempo va pasando, que, que no estás haciendo nada con tu vida, por el mismo autosabotaje del que hemos hablado, y no alcanzas a reconocer los pequeños logros, o pequeños frutos que estás dando, el día de hoy es atreverse a pensar justo afuera de la caja. El chiste es, no me salió a la primera, no me salió a la segunda, puede salirme a la tercera, y ahí es donde me tengo que agarrar y fortalecerme a través de mis ideas, de mis cimientos, de mi estudio, de haberme estado aprendiendo de cualquier lugar, porque eso es necesario, estamos evolucionando día a día, y si, y cada vez hay más competencia, y si no nos agarramos de algo, no vamos a poder crecer. El día de hoy es atreverse, atreverse, arriesgarse, y empezar a creer. ¿Qué viene? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿A dónde vamos? ¿Va a haber más tiendas? Todo va a ser, o sea, ¿qué viene? El día de hoy estamos muy felices, nuestra tienda ya está totalmente llena, nosotros la pintamos, nosotros remodelamos absolutamente todo, estamos muy felices, el día de hoy ya tenemos una organización, una administración, una logística, donde queremos empezar a implementar tiendas en diferentes partes de la ciudad, y de la república, y estamos empezando a preparar absolutamente todo, para crecer en redes sociales, en todas partes. Oye, Daniel, y luego, hoy tienen un gran producto, que es lo que los ha llevado, pero luego agarran y dicen, ahora vamos a meterle una playerita, o vamos a hacer un lavero, o entiendo que ustedes son la parte creativa, ¿no? Solo el departamento creativo, y también ya estamos trabajando algunas travesuras. Ya estamos trabajando, empezamos con accesorios para el calzado, estamos intentando implementar, no sé, tal vez un poco, los complementos que vayan con nuestras botas, tal vez calcetas, tal vez algunas medias, algunos pantalones, pero igual nosotros totalmente la creatividad y el diseño, la manufactura es totalmente nuestra, y esperamos que todo sea igual siendo hecho a mano. Si no es totalmente familiar, implementar o ayudar a alguien que también lo crea necesario, y que pueda con este trabajo. Perfecto. ¿En algún momento también hemos pensado ciertas colaboraciones con algunas otras marcas, algún personaje, o algo para ir generando también esa fortaleza de la marca? Justamente hemos intentado, o vamos a, estamos por colaborar con personas que se dedican a pintar el calzado, son amigos, amigas, otras marcas, que manualmente pintan todo el calzado, hacen su propio diseño, y creo que eso podría fortalecernos a nosotros, fortalecer a otras personas, e incluso en algún momento buscar influencers, buscar otros lados por TikTok, y llegar a más lados para que llegue nuestro producto. Seguramente no va a ser necesario que ustedes busquen, les van a llegar. Esperamos que sí. Muchas ofertas, y lo van a seguir haciendo con ese corazón, con esa alma, y no veo forma de que les vaya mal, creo que esto va para muchos años, y para una gran empresa. Agradezco mucho tu mensaje, tu invitación, el apoyo, esperamos que así sea, y sobre todo esto es con fe, es trabajar, trabajar y trabajar, hasta que un día estés ahí, y mantenerte, y todo se va a poder lograr. Entonces, esperamos crecer más, y vernos de nuevo, en algún momento. Esta es tu casa, y puedes venir las veces que sean necesarias. Quiero agradecer tu tiempo, quiero agradecer por platicarnos, esta hermosa historia, familiar, personal, pero sobre todo te quiero agradecer, porque sin duda, tú y tus papás, piensan fuera de la cara. Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy feliz, y sin duda hay que pensar fuera de la cara. Gracias por ver el video.